¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a las informaciones por supuesto para las pantallas de Canal 2 Televisión de San Antonio. Se lo habíamos adelantado a nuestros titulares. La Ministra de Salud, Carmen Castillo, confirmó que 6 de los 20 hospitales que Bachelet comprometió a entregar antes del término de su mandato se han retrasado y no están para entregarnos en la fecha predispuesta. Uno de ellos es el de San Antonio que estaba programado para marzo del 2018 y quedó definido para octubre del mismo año. Existe la voluntad por parte del Ministerio de seguir avanzando en la construcción de hospitales pero hay algunos que no van a estar terminados en el periodo que ella termina su mandato. Son el Hospital de Alto Hospicio, el Hospital de San Antonio, el de Casablanca, el Hospital de Angol, el Hospital de Padre Las Casas y el Hospital de Quillón. La Ministra de Salud, Carmen Castillo, asumió el costo político del mea culpa realizado el jueves por la Presidenta Michelle Bachelet en su discurso durante el cual reconoció que no se cumplirá con el compromiso de construir 20 hospitales durante su gestión y que solo se levantarían 14. Castillo explicó que el Minsal logrará de aquí al 2018 la construcción de 27 recintos de atención sin embargo no logrará la construcción de otros 6 emblemáticos y que en su conjunto totalizan cerca de 1000 camas. Se trata de los hospitales de Alto Hospicio, San Antonio, Casa Blanca, Angol, Padre Las Casas y Quillón cuya construcción quedará para el próximo gobierno en 2018. Reacciones al anuncio de la Secretaría de Estado vinieron desde la propia colisión de gobierno. En la zona, el alcalde Marvera y el diputado Víctor Torres salieron a manifestar su molestia por la falta de delicadeza de la ministra en informar esto por los medios y no directamente con las autoridades que se ha reunido. De paso, ambos personeros llamaron a la tranquilidad pues el proyecto no está en peligro y avanza hasta ahora sin contratiempo. Tengan calma, que sean comprensivos porque no se ha perdido ni se ha caído el proyecto, lo único que por efectos técnicos se desplaza en términos de su desarrollo en 6 meses. El proyecto sigue avanzando, está en su etapa de diseño y nos hubiese gustado eso sí enterarnos de una forma distinta que a través de los medios de comunicación como es lo que ha ocurrido el día de hoy. Si bien las autoridades están conscientes de que este es solo un retraso en la entrega y no un riesgo para la construcción, los cálculos aseguran que en vez de entregarse en marzo, antes de la salida de Bachelet de la moneda, se entregaría en octubre del 2018. Vamos a tener hospital, no en la fecha inicial que se había estipulado, sino que reitero, se desplaza en términos de su desarrollo en aproximadamente 6 meses. Esperemos que durante la ejecución de las obras la empresa constructora sea eficiente y esos plazos se acorten en beneficio, por supuesto, de toda nuestra comunidad. La gente de San Antonio merece su hospital, vamos a seguir peleando por eso, vamos a seguir insistiendo que hay que ponerle todo el corazón, toda la fuerza a las etapas que a lo mejor no son las más visibles como son las etapas previas a la construcción para que sigamos avanzando a paso firme en obtener esto que tanto, tanto hemos anhelado y que tanta gente ha peleado y ha luchado por conseguirlo. Del mismo modo, ambas autoridades se refirieron al mensaje presidencial de Bachelet y pese a que no se mencionó el megapuerto y su definición, señalaron que San Antonio sigue siendo la mejor opción y que la decisión del Ejecutivo es solo cosa de tiempo. El tema va a venir porque no hay ninguna otra condición que obstruya el desarrollo de la infraestructura portuaria a través del megapuerto o puerto aguas afueras o el puerto a gran escala, como queramos llamarlo. Pero San Antonio está preparado, está listo, con toda su carpeta, solo esperando la decisión del gobierno. Entiendo que el proyecto siga avanzando igualmente, al no haber pronunciamiento no hay una decisión comunicada al menos de que no vaya a existir un proyecto acá, por lo tanto vamos a esperar que prontamente el gobierno anuncie alguna decisión en esta materia para que realmente este sueño, esta aspiración también de San Antonio se transforme en una realidad.